Cinco homicidios, la incautación de media tonelada de pólvora en el Valle de Aburrá y la captura de nueve personas por diferentes delitos fueron los resultados que entregaron las autoridades tras la celebración del puente festivo de fin de año. En las celebraciones de fin y principio de año, las autoridades atendieron 302 riñas, se presentaron 285 casos de violencia intrafamiliar, también se reportó el homicidio de cinco personas, uno de los casos sería un presunto feminicidio. Una víctima mujer, esta mujer fue agredida por arma cortopunzante en el barrio Popular y también en el barrio Santa Cruz del distrito de Medellín, también hay una persona muerta por acciones violentas. Ya en el área metropolitana, en los demás municipios, son tres casos los que lamentamos de pérdidas de vida, dos se presentaron en Copacabana, uno fue en zona rural por arma de fuego y otro que son unos hechos aislados y en estos casos tenemos la persona capturada por la acción criminal que se presentó. Las autoridades atendieron más de 2600 llamadas de emergencias al 123 por diferentes delitos, entre ellos quema de pólvora y alto volumen. Fueron impuestos más de 17 comparendos que son multas tipo 4 correspondientes a 32 salarios mínimos mensuales legales vigentes, fueron capturadas nueve personas en el transcurso de la noche inmediatamente anterior, cuatro personas fueron capturadas por hurto, dos por violencia intrafamiliar y tres personas por el tema de estupefacientes y acciones en microtráfico. Solo en Medellín se incautaron 23 kilos de pólvora durante el fin de semana, también se incautaron dos armas de fuego y cuatro armas blancas, 153 personas fueron trasladadas a centros de atención y protección. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!